Y a propósito del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, el exjefe de Estado arremete de nuevo contra el presidente actual de Colombia, Juan Manuel Santos. Uribe aseguró que el gobierno colombiano negocia en secreto con las FARC en Cuba. El gobierno negocia con estos terroristas en Cuba. Ojalá el gobierno entendiera los motivos de preocupación que tienen las Fuerzas Armadas, que en alguna forma paralizan su actividad contra el terrorismo. Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia calificó de tendenciosa las declaraciones de Álvaro Uribe. El ministro Juan Carlos Pinzón dijo, no he autorizado a nadie, ni voy a autorizar a nadie a que esté en semejante situación. De ninguna manera hay generales activos en ninguna situación como las que describen, y al contrario me parece tendencioso que se hagan ese tipo de manifestaciones.